Una historia de amor es lo que están viviendo Tiago Arroyo y la ex diosa del reggaetón Evelyn Aula. Y es que en las redes sociales, estos tortolitos derrochan puro amor. Bueno, ella es una buena mujer, la verdad me gusta toda su sutileza, la manera en que se expresa, los detalles que tiene siempre conmigo. Su manera tan loca también siempre de llegar a mí, siempre con alguna foto o algo siempre para hacerla sentir mejor. Y también con detalles, detalles súper chéveres, como yo le digo siempre a la gente, quiero que sea una historia nueva, que sea algo bonito, así como un tipo cuento. Quiero que ella sea mi princesa, mi caparcita también. Puede ser y no, pienso que llegó en el mejor momento, llegó a darme paz, tranquilidad a mi vida, la verdad es que lo necesitaba mucho. Sin querer nos involucramos aquí en el programa, se dieron las cosas de momento, empezó toda una amistad. Y no sé, ambos nos dimos cuenta como que hubo un clic, entonces fluyó. Qué guapo, es bonito, yo le digo, guapote este hombre, carajo. Los recién enamorados nos cuentan cómo se flecharon, pues ahora no se pueden separar ni un minuto. Somos la parejita, ahorita nos toca bailar salsa juntos, ahí yo lo pulo en lo que es el baile y él me pulo en lo que es el entrenamiento, porque yo sé que me falta un poquito y bueno, como él dice, de menos a más y dándole suave, pero bonito. Diago nos confiesa que ha dejado atrás todo lo malo y prefiere no recordar lo que sucedió hace varias semanas. Pienso que ya di vuelta a la página hace mucho tiempo, ahora como le digo a ella siempre, camine conmigo, que me tome de la mano siempre y escribamos la historia que realmente nosotros querramos. Siempre con buenas cosas, con respeto, siendo siempre fiel y más que todo demostrándose siempre cada día lo mucho que nos queremos. Están muy entusiasmados, pues próximamente emprenderán juntos algunos proyectos. Tienen muchísimas cosas buenas, estoy muy seguro de eso, bastante proyectos que los tengo en mente ya hace mucho tiempo y ahora que estoy con ella los puedo concluir de la mejor manera y no, yo estoy súper feliz. Para Teleamazonas, Will Mendoza.